Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estamos a 10 días de Loma, en la segunda semana, el tercer día. En esta semana estamos trabajando la dimensión de Geburá, y en el tercer día de esta semana corresponde a Tiferet de Geburá, es decir, la armonía de la disciplina. Ser disciplinados es verdaderamente muy bueno y da sus frutos, pero hay que tener ciertas consideraciones, y es lo que vamos a ver en este video. Comencemos. Ser disciplinados está realmente muy bien, da sus frutos, pero hay que tener mucho cuidado. Cuidado con no llegar al extremo de pedir imposibles. No podemos exigir a los demás lo que no puedan cumplir, ni tampoco podemos exigirnos a nosotros mismos aquello que no podamos cumplir. No hay que exigir en extremo ni para un lado ni para el otro. Ser organizados no significa ser extremadamente severos, ni tampoco ser flexibles significa llegar al extremo de ser anárquicos. Debemos ser, en realidad, armoniosos y compasivos con nuestra organización. Debemos ser organizados, pero al mismo tiempo flexibles. La severidad puede llevar al extremo de caer en ser el extremo negativo de la organización. O sea, ser en extremos severos puede ser el lado oscuro, el lado negativo de la organización. Y lo contrario también. Ser anárquico es el lado negativo de la flexibilidad. O sea que no hay que ser ni demasiado anárquico ni demasiado severo, sino que debemos ser organizados, pero al mismo tiempo flexibles. Debemos exigirnos solo hasta donde podemos alcanzar. No debemos pedirnos a nosotros imposibles, porque los imposibles no nos van a llevar a un buen lugar. Y tampoco debemos exigir a los demás, más allá de sus posibilidades reales, exigir a alguien aquello que no va a poder dar, tampoco tiene ningún sentido. Entonces, es muy importante que busquemos el equilibrio dentro de la exigencia. Se puede ser exigente, pero siempre con equilibrio. Es importante que la exigencia esté enmarcada dentro de la armonía. Siempre debe haber armonía, tanto en lo que exigimos a los demás, como en aquello que nos exigimos a nosotros mismos. Entonces, hoy, en este día, para trabajar, deberíamos pensar cuáles son nuestras posibilidades, nuestras reales posibilidades, en cada situación que vamos a tener durante este día. También deberíamos pensar si estamos siendo exigentes en exceso con nosotros mismos. Tal vez algo que tenemos que hacer hoy y estamos exigiéndonos demasiado. Y también pensar si no estaremos exigiendo a alguien más de sus posibilidades. Tal vez estemos exigiéndole a alguien hoy mismo algo más allá de sus posibilidades reales. Entonces, debemos pensar en estos puntos, pero más importante aún, deberíamos pensar qué podemos hacer hoy, hoy mismo, para ser más equilibrados en la exigencia. Muy bien. Les recuerdo que estos videos que estoy haciendo sobre la cuenta del Homer están basados en el libro SOT 22, el secreto, del doctor Mario Javier Saban, uno de mis maestros, un libro extraordinario que recomiendo que tengan sí o sí en la biblioteca. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. La Kabbalah se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú, te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya, te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo video.